No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. No sé si tú también varas, mi corazón alto esté por ti. Un ciudadano de acá de Siloé, que perdió la vida antier y que trabajaba aquí con su carrito. Un carro moderno, trabajaba aquí en esta parte. Lo que están haciendo fue la última despedida donde laboraba. Un día en esta parte de la ciudad de La Cruz. Un día en este día, ya va a estar para el cementerio. ¡Gracias!